el colega de Juzgue Usted Latino USA Sebastián se dio a la tarea de hacer un video entre lo que fue la reacción mía y lo que fue la metida de pata de José Esteve así que quiero traerles este video para que ustedes se rían un ratito porque de verdad que está bien bueno, lo quedó super, pero lo que usted va a ver es como que totalmente diferente lo que va a ver ahora es totalmente diferente aparato electrónico con un grillete a veremos que sucede, estoy un poco nervioso para que se le coloque el artefacto explosivo creo que no estás entendiendo el mensaje, entiendes verdad temo que no explosivo, explosivo, explosivo perdón adiante el artefacto para poder detectar el artefacto casi me cago del susto el artefacto electrónico un grillete en un artefacto explosivo para poder establecer ay, que bruto fue calicero acaba de decir Esteve que le iban a poner un artefacto explosivo metete no lo hagas Goku en la entrada del ay Dios mío Esteve en la entrada del tribunal federal que le pasó Esteve que estaba pensando Esteve en la libre esta calavera significa peligro peligro corre perra corre el mundo a veces da señales de haberse vuelto loco exacto es un poeta es un poeta ese video es cortesía de Juzgue Usted Latino USA espero que se hayan reído como me reí Dios mío se hayan que se hayan o reído o